El aumento no es... Hay ítem que nosotros teníamos, los legisladores que cobraban siempre, que era para fondos de bloques, diferentes cosas que se había y lo que se ha hecho, se ha puesto ese dinero, pero tampoco ese monto que dice, ni nada. Pero bueno, la izquierda yo te digo que en general siempre dicen todo, pero lo bueno es mostrar papeles, yo creo que ellos podrían tranquilamente mostrarlo, o todo, ¿no? También ellos creo que dicen que es cobrar por un maestro, esas cosas, fijarse si ellos cobran o no el sueldo, para verlo, porque después muchas cosas se dicen y yo, todos caminamos en la calle, todos, cualquiera dice, ah, mira lo que cobran esto o aquello, y no es así. Yo creo que en general la política en todos los ámbitos, no tan solo de la legislatura, siempre está vista con los ojos de todo el mundo para ver, y muchas veces cae, yo creo que más bien hay que siempre cuidar la política en general, no es el tema del político, nosotros pasamos, yo soy legislador hoy, mañana seguramente seré otra cosa, no sé, o dejaré de serlo, no es el problema, pero sí tratar de hablarlo con cuidado. Pero bueno, eso lo dicen los medios y cada uno tiene libertad en lo democrático, pero a veces lo dicen para los medios, después en realidad uno los ve y tiene otras posturas. Un aumento de 14 mil pesos a lo que es la dieta de un diputado, hoy cobran cerca de 55 mil, maestro 14 mil, llegaría la dieta de un diputado cerca de 70 mil pesos. Nosotros hemos denunciado esto porque significa un aumento del 20%, nos parece que no amerita, la verdad que es vergonzoso en una situación crítica, de pobreza, de desocupación, de precarización laboral, en el marco también de las paritarias con los trabajadores, en las cuales se le ofrece un 10%, que hoy los diputados tengan este aumento, nos parece un despropósito, por eso hemos salido a denunciarlo y a pedir que se derogue. Así mismo estamos presentando de vuelta el proyecto que el otro año fue rechazado, pero vamos a volver a insistir que todo diputado y funcionario cobre lo mismo que un trabajador. ¿Tienen conocimientos y hubo aumentos también para el Poder Ejecutivo o Judicial? Bueno, esa es la idea, poder pedir también un informe, si este aumento no solamente ha llegado a los diputados, sino también a los funcionarios y a los jueces. Creemos que esto no corresponde a una situación así, cuando se les exige más sacrificio al pueblo trabajador, con tarifazos, con impuestos, o la suba de los precios, que hoy los que gobiernan o los que están en el poder tengan estos privilegios.